Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, ya de vuelta a las 8 con 30 minutos en la línea telefónica. La Ciudad de México ha hecho un trabajo bien interesante en temas tecnológicos. Recordará que hace algunas semanas sacaron este Mi Taxi. Es como para, pues también, meter a la industria, al sector de los taxistas, al servicio público, en temas de aplicaciones a través de estos aparatitos, de los teléfonos móviles. Está Natyeli y Babinet, directora general de licencias y operación del transporte de la Ciudad de México, para que nos comente qué se anunció esta semana, cómo han hecho este corte de caja, qué tan bien se ha aceptado el tema de Mi Taxi, esta aplicación. Natyeli, te saludo y te doy la bienvenida. Natyeli, deseo que te encuentres bien de salud. Muy buenos días. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias por los buenos deseos. Lo mismo digo y con mucho gusto les platicamos de lo que es Mi Taxi y lo nuevo que se está anunciando. Ahora lo que anunciamos esta semana en la conferencia con la jefa de gobierno y el secretario de movilidad es algunas actualizaciones en esta aplicación llamada Mi Taxi, en las cuales, como bien comentabas, el centro es la seguridad de las personas tanto usuarias como también concesionarios y conductores del taxi. Ahora, desde el celular, puede, si tienes una emergencia, algún problema, no solamente de seguridad, sino también de salud, que en estos momentos es clave, puedes usar un botón de pánico que enviará una unidad de ayuda y monitorearán tu ubicación por medio de las cámaras del C5. Esto puede servir para los usuarios en cualquier circunstancia o también para los choferes que también tienen problemáticas de seguridad por la profesión que desempeñan. Esa es una de las cuestiones que se están implementando junto con otras que ahorita podemos comentar. Por ejemplo, en este tema del botón de pánico, me ha tocado platicar con gente de Uber, de Cabify, de esas plataformas digitales, y lo que ellos señalan, o que señalaban en su momento, cuando se hablaba de un botón de pánico, es, más allá de poder aplicar un botón de pánico que es relativamente sencillo por la tecnología, el tema es generar los protocolos alrededor de ese botón de pánico. Esto quiere decir que mi taxi, la Secretaría de Movilidad, trabaja de la mano del C5, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vaya, viene acompañado todo esto con un protocolo muy robusto y amplio. ¿Es el caso? Así es, justamente algo que queríamos era tener este protocolo claro para no generar expectativas sin poder tener una capacidad de respuesta. Por esto, el botón está conectado directamente con el C5, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con las cámaras que también monitorean la ubicación. Además, se realizaron diversas pruebas y a partir de la cromática oficial que tenemos para el servicio de taxi, podemos facilitar el seguimiento y la ubicación de las unidades a través de la revisión también de los números de placa y la cromática de la unidad. Esto lo facilita para el gasto de estas unidades, que evidentemente es diferente en el caso de los vehículos privados de aplicación, que no tienen una cromática, no tienen las placas tan fácilmente elegibles por las cámaras del C5, lo que complica estos protocolos de respuesta también en el caso de botones de auxilio de este tipo. Esto mismo lo estamos ya también implementando para el servicio de ruta y corredor de la Ciudad de México, que es como un siguiente paso que vamos a estar también implementando para estos botones de auxilio y los protocolos de respuesta. El tema del CODI ya también veo que comienza a promoverse para el tipo de cambio, para hacer los pagos a través de estas plataformas y también alejarnos mucho del uso del efectivo. Así es, la aplicación de Mi Taxi, además de permitirte esta cuestión de seguridad, también te permitía y ya te está también fortaleciendo esta aplicación, el pedir un taxi desde el módulo para que llegues a tu casa, el compartir la ubicación a tiempo real a las personas que conoces, que también es otra medida de seguridad. Y ahora en situación de pandemia, de emergencia sanitaria, otra cuestión de seguridad es la salud y el no estar manejando efectivo, que puede poner en riesgo la salud, no solo del usuario, sino también de las personas conductoras, por lo que CODI permite hacer o recibir pagos seguros con un sistema muy sencillo y que además no tiene costo, ni costo para el usuario, ni costo para el conductor. Simplemente es tener instalado cualquier servicio bancario y en la aplicación barcaria escanear el QR que tiene el taxista para poder hacer el pago sin usar efectivo. Ya estamos capacitando a los taxistas para el uso tanto de la aplicación de MiTaxi como el servicio de CODI para que los usuarios tengan acceso a este servicio sin comisiones bancarias, que es rápido y seguro para el contexto actual. Y quitas la tentación, déjame utilizar el término, estamos platicando con Adyeli Babinet, directora general de licencias y operación del transporte de la Ciudad de México. Quitas esta inquietud de que el chofer traiga mucho efectivo, mucho dinero y que también el usuario pueda subirse un taxi sin la necesidad de traer cambio o el dinero justo para pagar un viaje, ¿no? Así es, es algo que puede hacer el viaje mucho más fácil y que para temas de salud también es mucho mejor para todos los que estamos transportándonos en este tipo de vehículos. Adyeli, siempre las innovaciones y este tipo de acciones, pues cuesta trabajo. La gente luego no, estamos muy acostumbradas al cambio y a lo nuevo. ¿Qué tantos taxistas se han inscrito o tienen ya, están a través de esta plataforma de MiTaxi? ¿Y qué tanto han bajado la aplicación nosotros como usuarios? Esta aplicación, la verdad, ha tenido una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Hasta ahorita ya tenemos un uso y descargas de más de 788 mil descargas, tanto para iOS como Android. La verdad, muy buenos números. Y viajes consultados desde la aplicación más de 156 mil y solicitados más de 5 mil en los pocos meses que tenemos. Entonces creemos que va agarrando bien. Evidentemente la situación de COVID pues ha bajado el número de viajes, pero esperemos ya con la mejora del contexto, pues sea una aplicación segura para la nueva normalidad. Oye, ¿y el taxista debe de tener, o sea, su taxi debe de cumplir ciertos requisitos para poder bajar la aplicación? ¿O solamente tener el tarjetón y todo pagado al día para poder participar en este ejercicio? Pues para participar en este ejercicio, lo que es importante es que evidentemente el vehículo se encuentre regularizado dentro de la aplicación. Una de las cuestiones que puede ver el usuario es quién es el conductor del taxi, si el taxi tiene al día todo el tema del seguro para el usuario, etcétera. Que eso también, pues además de las evaluaciones, da información al usuario de si decide tomar un taxi u otro. Dependiendo tanto de las evaluaciones como de la regularización que tiene el taxi, creemos que esta información pues es fundamental para los usuarios y es fundamental para nosotros también las evaluaciones de las personas que usan los taxis para poder dar seguimiento en caso de tener que dar un reconocimiento, un buen servicio o alguna sanción hacia prácticas que no deberían llevarse a cabo. ¿Se está atendiendo a través de la Agencia de Innovación Digital toda esta información para tomar mejores decisiones en cuestión de transporte público? Así es, justamente una de las grandes ventajas de que esta aplicación, además de ser gratuita y no haber tenido un costo de desarrollo para la ciudad por ser un desarrollo de la Agencia Digital de Innovación Pública, pues también es que la información puede servir para hacer una mejor planeación de la movilidad en la ciudad, de la gestión y ordenamiento de este tipo de servicio de transporte, así como otros que estamos también implementando para transporte colectivo, y a partir de eso pues generar mejoras en el servicio y en la supervisión del mismo por parte de la secretaría. Entonces, pues es un ganar-ganar para los usuarios, para los concesionarios, para la ciudad y para la capacidad de la ciudad de seguir mejorando las cosas para la ciudadanía. Estamos platicando con Natyeli Bavinet, directora general de licencias y operación del transporte de la Ciudad de México, dependiente de la CEMOVI. Natyeli, esto despresuriza, quita un poco esta confrontación que se tenía desde el transporte tradicional con las plataformas que irrumpieron, no en México, en el mundo, a través de la llegada de los teléfonos móviles. ¿Esto quita esa presión que se ha tenido desde hace ya algunos años? Pues justamente creo que es algo que responde a esta presión y que busca por parte del gobierno de la Ciudad de México emparejar la cancha con algunos elementos que traen estas aplicaciones a nivel global que pues también deberíamos tener en el servicio tradicional de taxi para que tengan las mismas oportunidades. Así es, es algo que en lugar de detener, pues aprovechemos, emparejemos el piso y que todos los usuarios puedan elegir uno u otro modo, pero con las mismas bases y posibilidades también. Nayeli, por último, ¿dónde puedo bajar la plataforma? ¿Cómo la puedo bajar? Ya dijiste que no tiene costo. A ver, ¿cómo la hago? La plataforma de mi taxi la puedo bajar desde cualquier celular. La CDMX es la aplicación de la Ciudad de México. Ahí podrán encontrar diversas aplicaciones bien útiles dentro de una misma aplicación, tanto como para pedir un taxi y saber más información sobre la unidad, pedir el botón de auxilio, como muchas otras cosas, inclusive más allá del tema de transporte. Hay cuestiones de dónde están los hospitales, para el tema de COVID y demás cuestiones de suma utilidad para estar informados de todo lo que ofrece también el gobierno de la ciudad, la ciudadanía, que pues es importante tengan la información para usarla de la mejor manera que convenga. Y aprovecho también para indicar que además de la app CDMX, donde podrán encontrar esta parte de mi taxi, la parte de CODI que mencionábamos también en esta entrevista, la pueden encontrar en su propia aplicación bancaria, en cualquier banco que tengan, está funcionando CODI, y no tienen que aplicar ninguna otra cuestión para poder hacer los pagos. Solo utilicen esto que ya tienen en su aplicación bancaria. Oye, y veo que hay una feria del taxi que inició el lunes pasado y termina el próximo 22. ¿Y qué hay? Sí, justamente ese es otro tema que es muy interesante ponerse. Realmente esta semana empezamos esta feria del taxi por primera vez digital. Lo hicimos digital evidentemente por la coyuntura sanitaria para cuidar la salud de los taxistas. Es del 8 al 22 de septiembre y ahí podrán encontrar toda la información para acceder al programa de financiamiento para la sustitución de taxis. Tienen hasta el 15 de septiembre para inscribirse y pueden encontrar mayor información en la página de SEMOVI donde los podemos direccionar a la feria del taxi. o directamente en taxi.cbmx.gov.mx donde en Diagonal Feria del Taxi 2020 encontrarán también toda la información. O sea, y yo si yo tengo un taxi o mi compadre tiene un taxi o mi vecino tiene un taxi y lo quiere renovar o quiere ponerse al día ¿este es el lugar? Así es. Este es el lugar. Si los taxis tienen más de 10 años de antigüedad es momento de renovar. Acá podemos darles un apoyo financiero para renovar el taxi y además un respaldo para que con una 100 pues tengan mejores tasas de interés mejores precios y ahí podrán ver los diferentes tipos de vehículos que pueden aplicar para este apoyo y los diferentes tipos de apoyo dependiendo de si escogen un vehículo híbrido o eléctrico que puede tener bonos hasta 100 mil pesos o uno solamente que es de buen rendimiento que serían bonos de 50 mil pesos. Buenísimo. Oye, pues Nayeli, muchas gracias. Nos gana el tiempo pero Nayeli Bavinet, directora general de licencias y operaciones del transporte de la Ciudad de México. Gracias, felicidades y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra. Claro que sí, aquí estamos a las órdenes para cuando gusten seguir platicando. Muy buenos días, cuídate mucho. Igualmente. Gracias. Vamos a pausa.